Amigasos, amigasas, bienvenidos a mi canal, yo soy Christian Kors y el día de hoy vamos a realizar un recorrido por toda la costa michoacana Recorrido épico que no te puedes perder, así que acompáñame a mis espaldas, podemos ver ya la entrada al paraíso Estamos ahorita ubicados en Acalpican y de aquí sigue un trayecto que no te puedes perder Esta es la segunda vez que realizo este recorrido, en esta ocasión tengo un poquito más de conciencia de los lugares que voy a pasar La verdad es que me hicieron falta algunas playas vírgenes que están ocultas, la intención es pasar en esta ocasión Pues también documentar las playas épicas, las playas que conoce prácticamente todo el mundo, todo michoacano Y bueno, acompáñenme en esta aventura, ayúdenos a compartir también este video Y aquí va a quedar este tour, un tour que te va a servir como guía para que visites las playas michoacanas Amigos nos encontramos ya en Boca de Apisa Estamos a punto de ingresar a lo que es la playa y ver el río Coahuayana que conecta con el mar Esa es la división entre Colima y el estado de Michoacán Así que acompáñenme a ver esta belleza Amigos ahorita nos encontramos ya en Boca de Apisa, Michoacán La última playa de este estado de Michoacán Y vamos a comer en el restaurante Río Vamos a probar las delicias que tienen en esta frontera de la costa michoacana Y después vamos a continuar con otras playas Es una belleza, es increíble Es una tranquilidad enorme la que se respira aquí en esta playa de Boca de Apisa Miren nada más llegó mi platillo Pedimos camarones gratinados Y aquí están Los mensalosos Si aquí es donde termina o empieza Michoacán Depende de donde vengas Aquí es donde el río se junta con el mar Y esto que ven, esta playa espectacular Es Boca de Apisa De aquel lado Queda ya Cerro de Ortega Y esto ya pertenece al estado de Colima Sin lugar a duda El estado de Michoacán Es hermoso por donde lo veas Como pueden apreciar la gente michoacana Es agradable Es una gente dicharachera Una gente que le gusta mucho convivir Y sobre todo dialogar con las personas Nosotros vamos a continuar Porque estamos iniciando apenas Aquí empieza Si vienes de Colima Las playas michoacanas Aquí empieza el corredor De la costa michoacana La costa espectacular Con todas esas bellas playas Fíjense de aquel lado De aquel lado está Colima Cerro de Ortega es lo que sigue Y ahí está Colima Y de aquí estamos En Michoacán Sigue por ahí divirtiéndose Bueno, nosotros seguimos Porque de aquí nos vamos ¡Atiquis! Miren lo que están haciendo Estos niños Están aventando pescado Pescado a las aves ¿Ya las agarró? ¡Eso! ¡Aguas! ¿Si lo agarran o no? ¡Ah! ¡Eso si lo agarró! Y así es como se divierte Miren ¡Uuuh! ¡Si! ¡Buena atrapada! Así es como se divierten Y allá al fondo Fíjense Está pescando Están pescando ahí Con esas tarrayas Es donde están sacando Estos pescados pequeños Y pues los niños llegan Los agarran Y se los avientan A las aves Ahí están sacando Andan bajitas las aves Y nada más ¡Aguas! Ahí está un pedazo Y ahí acaban de atraparlo Ya subo la pesca jefe ¿Es apenas? Apenas vamos a pescar A ver platíquenos ¿Qué es lo que hace usted? No pues nomás quiero a pescar primo ¿Y de qué pescado sale aquí? Es el que caiga o si es normal ¿Es el que caiga? ¿Cuál es el más chido aquí? Ajá pues vamos a buscar un Un parguito primo Un pargo ¡Ay! ¡Jálate que es pargo! Y amigos Aquí como les comento Es donde termina Michoacán Aquí es Boca de Apisa ¿A poco sí? Ajá Oiga y usted es de aquí De Boca de Apisa No Vengo de Washington Viene de Washington Pero tiene familiares ¿O qué show? Sí, sí Ah ya Nos dicen que de aquel lado Ya está Cerro de Ortega ¿Verdad? Ahí está Colima primo Ya está Colima Ahí cruzando el río Sí Es todo ¿Ahí trae tarrayas? De seguro Trae todo el equipo aquí El patrón Ya trae otra Ya trae otra Ya trae otra Ah que chulado Se viene bien preparado ¿Hasta qué hora le va a pegar hoy? A sacar para comer Un ratillo para divertirle Y comer algo Pues jálese Que es pargo Mira nada más Ya están las aves ahí Y hay más gente por ahí pescando Me llama mucho la atención Que pues aquí a la orilla Pueden agarrar pescado Eso quiere decir que hay mucho Y también hay gente Que llega con la caña Ánimo, saludos Hasta Washington ¿Verdad? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!